Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla Alfonsina. Como lo sabemos chicas, es sábado y bueno, vamos con este fic de mi querida Carmen Castle que, oh Dios mío. Bueno, todo en la vida tiene consecuencias chicas, hasta la menor decisión que tomemos tiene consecuencias, lo cual debemos asumir. Y todo esto que pasó con Candy y Terry no se puede evitar, simplemente se puede asumir esas consecuencias de todos. En el último capítulo, pues sí, esas consecuencias las pagó Susana. Desgraciadamente, ni porque estaba viendo a su hija en ese estado, Amelia se le encogió el corazón y no aceptó nada. Y sabemos que Susana asumió esa responsabilidad por su madre y Amelia perdió al único ser que realmente ha amado y la ha amado. Pero bueno, así son las cosas chicas, lo demás son decisiones propias. Terry tomó su decisión, Candy tomó su decisión y están asumiendo las consecuencias de todo este desastre. Como se los mencioné, podemos escuchar las opiniones de todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero la decisión la tomamos cada uno de nosotros y debemos asumir esa responsabilidad. Bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado Karma Capítulo 16 Mis madres, ahora sé quién soy Candy pensaba una y otra vez en el día en que leyó la noticia en los diarios de la muerte de Susana. Ella era una mujer de 24 años, toda una profesional en la salud y siendo de a poco aceptada y con el respeto ganado de parte de su familia adoptiva, sobre todo desde que el tío abuelo tomó su lugar en la familia y todos vieron la inquebrantable relación de ambos. Decidieron que era una más de la familia Arley. La tía abuela aceptó que ella cuidara de sus dolencias y esto creó un vínculo silencioso entre ambas. No hablaban mucho, pero la anciana confiaba en sus cuidados más que nadie. Y más aún, desde aquel preinfarto que le dio a la señora Elroy y Candy cuidó de ella con esmero, la mujer creía que ya su destino estaba terminado. Tomó la mano de la joven y la apretó con fuerza. Cuida de Albert, tú eres la única junto con George, que lo aman de verdad, cuando yo no esté. Fue la voz que apenas escuchó Candy de la mujer que ya estaba resignada a partir de este mundo. No, usted cuidará de ella, mi hija y de su sobrino por más tiempo, fue la voz de la mujer que estaba a las espaldas de Candy, poniendo su mano en el pecho de la matriarca, que fue como un nuevo aire en la mujer, ya en las puertas de la muerte. Tranquila, no hable usted, estará bien, dijo una triste y angustiada Candy, viendo que apenas y la había hecho de la inevitable muerte para Albert y la familia alcanzarían a llegar para despedirse de ella. Elroy, que tenía su mirada perdida en la nada y sus ojos opacos, brillaron de nuevo y miró a Candy y le sonrió con agradecimiento. Tus padres te cuidan, ella está aquí contigo, siempre ha estado, es como tú, pero está en espera. Fueron las tiernas palabras de la mujer mirando a Candy, nunca vio la rubia enfermera tanta sinceridad en ella. Luego, la matriarca volteó su rostro y miró a la nada y sonrió. Gracias, dijo al viento. Candy se quedó muda ante lo que le decía la mujer, miró como estaba cerrando los ojos y Candy palideció, creyendo que había muerto, pero le tomó el pulso y sus signos vitales y solo dormía. Estaba cansada, pero su rostro tenía paz. Al despertar, Candy le dio sus medicinas y la duda en ella. Señora Elroy, Candy dudó al preguntar, y siempre se dirigió a ella con ese título de señora. Tía, abuela, dijo la mujer con los ojos cerrados dando una leve sonrisa. Candy sintió una extraña mezcla de sorpresa y alegría al mismo tiempo. Era como si la mujer en verdad la quisiera. Tía, abuela, ¿por qué me dijo usted que mis padres cuidan de mí? Dijo una conmovida Candy con anhelo en encontrar alguna respuesta a sus palabras. No lo sé, lo soñé tal vez. Estaban parados tras de ti y tu madre me dijo que aún no me debía ir, que debía cuidar de ustedes. Creo que saben que eres una chica despistada y rebelde, al igual que mi sobrino William. La mujer abrió sus ojos. Y me regalaron tiempo de vida, tiempo que les sobró del que les fue robado en aquel accidente de coche la noche en que naciste. Dijo la señora que puso sus ojos y miró la consternación de la chica que cuidaba de ella. Y, ¿cómo eran? Candy dijo esto con un nudo en la garganta y lágrimas a punto de brotar. Eran muy guapos y muy bien vestidos. El hombre era rubio y con tus pecas. Y un bigote tupido y tu madre era... La mujer detalló en Candy aún más. Como tú. Pero estaba encinta de ti, creo. Decía Elroy sin dejar de mirarla. Las lágrimas rodaron en los ojos de Candy que no pudo evitarlo y posturó su cabeza en el pecho de la mujer. Por alguna razón a su cabeza le llegaba la imagen de la pareja que estuvieron con ella en aquella visita de Terry a Chicago. Era... real. Se repetía con su corazón palpitante. Elroy, al ver que la vulnerabilidad de la chica acarició su cabello, rompió la distancia entre ambas aún más. No eres una huérfana. Tus padres te amaron y cuidan de ti. Nunca quisieron dejarte. Eran las suaves palabras que Candy escuchaba mientras la matriarca acariciaba su cabello. Albert, que en esos momentos ingresaba para ver cómo seguía a su tía abuela, vio el cuadro que más lo enterneció en su vida. Pensó en retirarse, pero no pudo evitar entrar y hacer parte del emotivo momento. El rubio, al llegar y ver a ambas mujeres que amaba con sus ojos cerrados, Candy en el pecho de su tía Elroy, y ésta, dándole consuelo, acarició el cabello de su pequeña y besó la frente de su tía con amor. Estaba feliz de ver tal milagro. Desde ese día, Candy, a falta de una madre, tuvo una tercera madre que ayudaría con ese papel. Elroy. La matriarca se encargó de tener a la raya Elisa, y aunque aún pensaba que Neil, al lado de Candy, sería mejor persona, y el patrimonio familiar estaría más seguro si se casaban, no la obligó. La verdad veía en Candy una pena muy honda, un amor que jamás llegó a ser, que no se concluyó, pero tampoco acabó, y no quería obligarla a estar con alguien a la fuerza. Quería verla feliz. En el fondo quería que ella, al igual que sus sobrinos, fueran felices. Sabía que el tiempo regalado no sería muy largo, y haría lo mejor para ellos. Fueron días de un nuevo capítulo en la vida de Candy y los Arley. Candy, Mary Jane quiere verte. Fue la voz de Flammy a espaldas de una triste pecosa, teniendo una gran amistad con Flammy, una mujer que con valentía volvía de la guerra. Estaba ahí, en Chicago, y sería quien reemplazaría a la jefe de enfermeras a nivel nacional, el puesto que ocupó, Mary Jane. La mujer que siendo víctima de una pulmonía no se recuperó, sabía que su misión estaba cumplida. Excepto por una. Y allí estaban sus compañeros de viaje esperándola para que no se sintiera sola en su viaje al más allá. Ellos eran sus amigos, pero antes de llevarla, estaba para recordarle que tenía una última cosa que hacer. Candy entró y vio a una ya deteriorada, su maestra y jefe que la miró, y sus ojos brillaron por las lágrimas, al ver a la pequeña que salvó de una muerte segura. Candy, acércate, dijo la mujer susurrante que se quitó la mascarilla de oxígeno. Mary Jane, Candy intentó ponerle su mascarilla de oxígeno de nuevo. ¡Shh! Déjame hablar, dijo la mujer. Con su mano le pidió que tomara asiento. Candy, yo sé quiénes fueron tus padres, sé quiénes son. La mujer miró a una desconcertada y asustada Candy. La noche en que tú naciste, tus padres tuvieron un terrible accidente, y llegaron graves al hospital. Tu madre, ya de ocho meses de ti, comenzó trabajo de parto, y tú naciste. Pero ella no sobrevivió. Sus heridas eran graves. Mary Jane tomó la mano de una fría y desconcertada Candy. Tu madre falleció, y horas después tu padre. Fue inevitable. Créeme, hicimos todo lo que pudimos. La mujer hizo una pausa, y puso su máscara de oxígeno. ¿Sabe quiénes eran? ¿Cómo se llamaban? Candy tenía su rostro bañado en lágrimas, y el deseo de que su jefa no partiera sin decirle. ¿Acaso nadie más estuvo ahí para reclamarme? ¿Cómo llegué al hogar de Pony? La pecosa tenía mil emociones y preguntas por hacer en esos momentos. Candy, tienes una tía. Candy miró a la mujer con anhelo en su mirada, pero ella no te quería. Eso lo noté desde la noche de tu nacimiento. Con ella correrías peligro. Debíamos alejarte. Ella robó la vida de tu madre y la tuya, y te dejó sin nada, pero el karma le llega. El pago del destino. Fueron las palabras de su jefa con seguridad. Su hija, la cual tú conociste la noche que nos vimos en el hospital de Nueva York, murió hace un año y medio atrás. Ella fue la que pagó el daño de su madre. Ahora en vida ella es sufrimiento, lo sé, ya que después de sopultar a su hija, ella me buscó para exigir decirte tu paradero, pero yo me mantuve con mi versión oficial de que tú habías muerto, y pude ver que esa era una muerta más en vida, y sus ojos estaban cargados de dolor, pena y desesperación. Yo la conozco. ¿A su hija? Candy tenía su pulso a mil, trataba de entender. Sí, mi niña, perdóname, si no te conté antes, pero solo Pony y yo quisimos protegerte de la mujer que arruinó tu vida, y estoy segura, que la de tus padres. Concluyó Mary Jane. Candy no entendía. Había demasiada información en su cabeza. Candy, mírame, mi tiempo es poco. Tu padre era el reconocido escritor Philip Marlowe, y tu madre, Candice Marlowe, o Walker, como era antes de ser la esposa de tu padre. La mujer se ponía la máscara por momentos para poder seguir confesando a Candy su secreto. Candy trataba de entender lo que la moribunda mujer trataba de decirle, pero un escalofrío recorrió su cuerpo al escuchar el apellido Marlowe. No entiendo. Marlowe. ¿Cómo Susana? Candy palideció ante lo que pensó. Esto la sobrepasó. Hija. Esa noche que te vi en el hospital visitando a esa chica Susana, y ver que te ibas con el corazón roto por ese joven, y ella me di cuenta de que el destino era cruel contigo, pero ahora entiendo que así debió ser. La rueda gira y cae, y esa noche fue el principio del fin de Amelia Marlowe y su hija Susana. Ella le sería cobrado lo robado, y el pago fue con sangre de Susana y la culpa de su madre. La mujer tosó y se puso la mascarilla de nuevo tratando de continuar. Perdóname, hija. Si no te dije nada y te escondí, pero yo la engañé a tu tía con otro bebé muerto. Lo hice pasar por ti, y ella no le importó. Juraría que sus ojos se iluminaron de felicidad al saber de tu muerte, decía lentamente Mary Jane. Candy con lágrimas en sus ojos miró con dolor a la mujer que ya no tenía mucho tiempo de vida. Ella te quería muerta, al igual que lo hizo con tus padres. Se supo que una rueda del carruaje le fue quitado de los tornillos. Yo siempre he creído que ella tuvo que ver. Para quedarse con lo de tus padres. Esa noche no hubo sobrevivientes. Ni el cochero, ni tus padres, solo tú, hija. Mary Jane parecía descansar al decirlo su mayor secreto. Lo único que tienes de tu familia es la muñeca con la que llegaste al hogar de Pony. La mujer, tu tía, ella la dejó allá, sobre la tumba de tus padres, y la tomé y te la obsequié. Creí que era tuya, algo hecho para ti, que era un regalo de tu madre. Esa mujer no derramó ni una lágrima por ustedes, ni en el hospital, y menos en su tumba. Y luego decidió reclamar la fortuna de tus padres. Y tú creciste sin pasado, pero viva, dijo esta vez en un hilo de voz. Candy lloraba como hacía mucho tiempo no lo había hecho de esa forma, desde la despedida en Nueva York, de su antiguo amor. Dame un papel y lápiz, pidió la moribunda mujer. La mujer puso el nombre y dirección de un cementerio y una tumba, la morada de los esposos Marlow, y en la que creían que estaba su bebé. Perdóname, hija, pero no podía morir con este secreto, dijo la ya muy cansada mujer a Candy. Candy, que no podía detener las fuentes de sus ojos, apretó su mano con fuerza. No tengo nada de qué perdonarla. Usted me salvó la vida. Candy besó su frente con amor y agradecimiento. Sin soltar su mano, dejó caer algunas lágrimas que mojaron el rostro de la mujer, que también tenían lágrimas propias. No había nadie más que ella y Flammy para despedirla, y un hospital que se vestía de luto. Candy, pasados unos minutos, levantó su cabeza y vio que la mujer ya estaba con sus ojos cerrados y con una suave sonrisa, su rostro en paz. Lo hiciste bien, amiga, guardiana de mi hija. Mary Jane vio claramente a Philip y a Candy, que le sonrieron y la acompañaron hasta el lumbar de su descanso y el paso al más allá. La rubia, después de dar aviso de la muerte de la mujer que la trajo al mundo y salvó su vida, se hizo cargo del sepelio. Fue un entierro por todo lo alto y el mayor reconocimiento a esta inquebrantable y ejemplar mujer. Y fue enterrada en el mausoleo que tenían los Arley, para sus seres cercanos a la familia. Aunque Mary Jane no tenía ya familia sanguínea, fue acompañada por su familia del hospital. Los homenajes a la gran enfermera Mary Jane se hicieron a lo largo y ancho del estado, poniendo placas en su honor en cada hospital, en el trabajo, y creando una fundación de niños en su honor, por Candy y Albert. Después de eso, Candy llegó al orfanato a la señorita Pony. Estaba muy triste por la pérdida de su amiga. Trató de pedirle perdón a Candy por ocultar su procedencia, pero Candy se lo prohibió, ya que ella solo quiso siempre lo mejor para ella, como una madre. Candy, tienes una sorpresa en el padre árbol. Dijo la hermana Leigh, que a pesar de su tristeza, no fue al funeral para cuidar de los pequeños de su hogar. Continuará. No se me quebró la voz, chicas, en esta última parte, porque... Híjole, recordar, recordar todo lo que hizo Mary Jane por Candy. De verdad, chicas, es un acto de amor infinito. Y creo yo que eso vale más que todo el dinero del mundo. Y, chicas, les tengo una noticia. Sí, tengo una noticia para ustedes. Estamos en el último, penúltimo capítulo de este maravilloso fic. Sí, como siempre se los menciono, todo lo bueno, todo inicio tiene un final. Así que esperemos el próximo capítulo para ver este gran final. Denle like a la narración. Déjenme sus maravillosos comentarios. Yo, simplemente, me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós. 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 Gracias.